Música Nosotros comenzamos con este proyecto si bien con muchas ganas pero con a lo mejor pocos conocimientos y todos esos conocimientos y herramientas nos fueron brindados desde la Municipalidad de Godel Cruz que vino, nos dio una capacitación les enseñaron a los chicos Lo que hemos aprendido son diversos pasos que tenemos que tener en cuenta que son como cultivar, como sembrar la preparación de la tierra que se llama sustrato, ponerle materiales orgánicos, cáscaras de vegetales, hortalizas Estar en grupo poder hacer las plantas poder plantarlas plantamos la zanahoria, plantamos tomate plantamos pimiento y después lo cosechamos en mi casa también hicimos una huerta Toda esta capacitación nos ha sido dada en varios trayectos vinieron para acá hemos ido a la huerta modelo de la Municipalidad, el Pueblo Ambiental también algunas otras ayudas en cuanto a plantines semillas que nos han brindado han permitido que nuestra huerta luzca así de linda Una de las cosas más importantes de este proyecto y lo más lindo ha sido trabajarlo con ellos todos y porque se ha despertado en ellos el interés y las ganas de hacer esto no solo por los resultados que pudieron ver sino que pudieron observar que podían trabajar juntos que pudieron hacerse amigos, conocerse de otra forma sobre todo desarrollar capacidades que hasta entonces no sabían que tenían En el Pueblo Ambiental aprendimos por ejemplo a trasplantar plantar y cómo hacer nuestra composta por ejemplo como cáscaras de huevo, cáscara de mandarina nunca cosas por ejemplo plástico eso no puede ir en la composta ya que no es materia orgánica muchos hemos enseñado a nuestras mamás a hacer plantines y trasplantar plantas es un proyecto que ha tenido elaboración de meses y el año anterior también lo hicieron pero todavía no lo habían terminado entonces nosotros seguimos con este proyecto que empezaron desde el año anterior estamos planeando de que el próximo año los de sexto grado que van a pasar a séptimo grado sigan con nuestro proyecto ya que aprendimos a hacer más solidarios y todas estas cosas y de hacer trabajo en un grupo más que todo porque cada uno tenemos un grupo por ejemplo alguno está en la... algún grupo está en la composta, otro está recogiendo hojas, otro está limpiando otro está haciendo plantines y todas esas cosas Gracias por ver el video.